...de acuerdo de la última asamblea de Paradas, que poníamos asambleas y hay alguna asamblea que se ha conectado. Poníamos también entre paréntesis que muchas de las asambleas, que muchas de las asambleas no venían en representación exacta de esas asambleas, sino que venían como militantes de esas asambleas. Leo las asambleas por si hay alguna que se queda para ahí. Lantehuela, Xilena, Huetortaja, Palma del Río, El Saucero, Parada, Burguillo, Pedrera, Casariche, Joda, Pegalajara, Fuentes de Andalucía, Olvera, Marbella, Baena, Castro del Río, Ibros, Menjiba, Aznarcoya, La Puerta del Segura, Utrera, Castellar de la Frontera, Los Villales, El Coronil, Osuna, Peñaflor, un representante del 15M, La Campana, Olvera, Lancha, Peñuela, Casaya de la Sierra, Puerto Serrano, Aguadulce, La Campana, Baena, Coria del Río, Marquín de la Jara, Bornos, Estepa, Llano del Espinar, Le Brija, El Cuervo, Carmona, Los Corrabes, Málaga, Granada, Largaba, y hay aquí un pueblo que es de un tal Lorenzo que es G de la Sierra, que no sabemos cuál es. Segura de la Sierra. Segura de la Sierra. ¿Hay algún compañero o compañera que le falte? Cijuela. ¿Perdón? Cijuela de Granada. Cijuela. Sí, sí. Cijuela. Cijuela. Villanueva de San Juan. ¿Alguno más? Estepona. No, 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 no. Cijuela, Estepona, Villanueva de San Juan, Sevilla. ¿Alcalá de Guadaira? ¿Perdón? ¿Alcalá de Guadaira? ¿Alcalá de Guadaira? ¿Cómo asamblea? ¿Alcalá de Guadaira? ¿Tú has citado eso como asamblea? No, no, vamos a ver. He aclarado al principio que son militantes de las siguientes asambleas. ¿Vale? Algunas vienen que representan las siguientes asambleas y otras como militantes suelos. ¿Alguna más? Espejo de Córdoba Villavente del Río ¿Se han dicho no? ¿Perdón? ¿Alguno más? Córdoba está Córdoba ciudad ¿Hay alguien de Córdoba ciudad? No ¡Ciclana! ¡Ciclana!